Ya están siendo retirados los vehículos involucrados en un choque múltiple sobre la avenida Tepeyac, casi al cruce con la avenida Manuel J. Cloutier. Este accidente ha generado que la circulación sea lenta sobre la avenida Tepeyac en el sentido que va de poniente a oriente. Ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Movilidad, quienes con ayuda de una grúa se encargaron de retirar las unidades involucradas. Únicamente queda la carga vehicular lenta. Continúa informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.